Muy bien, pues seguimos, ¿verdad, Marina? Tenemos ahora a Andrea. A la otra Andrea de este track. Y ahora tenemos a Andrea Velasco. Andrea Velasco. La tatocalla, buenos días. Tenemos que la conocí, ¿verdad, Andrea? Cuenta dónde nos hemos conocido. En el Big Summit. Eso es, nos hemos conocido hace un mes y diez días. Y claro que no podía hacer otra cosa más que decirle a Andrea, vente con las chicas Watt y aquí está. Y aquí estamos. ¿De qué trata tu sesión, Andrea? Pues os voy a hablar sobre IoT. IoT en Power Platform, lo que es el Internet de las cosas. Esta tecnología que igual es más industrial, ¿no? Cómo aplicarla a Power Platform, que es lo que nos gusta a todos. Y por lo que estamos aquí. Sí, 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 sí. Y además es muy interesante. No sé si has podido echarle un vistazo. Bueno, Marina, creo que no. Yo sí que he podido echar un vistazo a la charla, claro. Y está muy bien, muy bien, muy bien. Ya veréis ahora cuando terminéis de ver el vídeo. Es un poco cortita, no me quise extender mucho. Teníamos que decir, o estar 45 minutos o estar 15. Eso es lo que iba a decir. Que luego vamos a tener momento para preguntas y respuestas. Así que estar muy atentos. Un momentín que voy a compartir aquí. Para eso hemos hecho las... Veis a Andrea, ¿verdad? ¿La veis? Sí, yo me miro. Entonces, lo que... Uy, jolín. No, esta es Andrea. Esta es Andrea. También tuve la placer de conocerla en el BidSanit. Ah, sí, es verdad. Porque ya había una charla súper interesante. Y ahí estábamos en primera fila. Eso es. Entonces... Oye, muchas gracias, que estoy por nada. Ah, mira. Lo mismo digo Andrea. Entonces, en la sesión, como acaba de comentar Andrea, vamos a ver IOT, Internet de las Cosas, ¿verdad? Aplicado al entorno industrial. Que te iba a preguntar yo, Andrea. ¿Es tu primera charla? En el BidSanit diste una charla, sí. Pero anteriormente... Ah, en Cantabria. En el BidSanit no, la vi en Power BIF en Cantabria, sí. Eso es. Eso es. Lo que es online, sí. Cuéntanos un poco de la comunidad Cantabra. O sea, no de la... Vamos, de lo que quieras, pero de la comunidad de Power Platform. Pues es una comunidad que la verdad es muy activa. Tenemos charlas prácticamente cada mes y medio, una cosa así. Y la verdad que se está animando mucha gente. Sí, yo creo... Mucha gente que es nueva, pero mucha gente que ya lleva años en el sector. Yo creo que está teniendo mucho tirón, ¿verdad? O sea, lleva no mucho, tampoco poco tiempo, pero tampoco... No sé si llevará un año y medio, una cosa así. Un año. Sí. Empezamos por esta fecha que el año pasado, me parece. Ah. Y crece rápido, rápido. Sí, sí. La verdad que... Bueno, en las primeras éramos unos poquitos y luego... Yo creo que ya no entramos casi en la sala. Igual en esta última, ¿no? Pero... Sí. Pero la siguiente seguro que sí, ¿eh? Sí, la siguiente sí. De hecho, hasta la última justo no pude acudir, pero vamos, que la siguiente no me la pierdo. ¿Y qué te iba a decir yo? Habías comentado que te he cortado sin querer. ¿Diferencias entre grabar y presencial? Nada. Hay una gran diferencia que es no ves las caras de la gente. Y al final no sabes si te están entendiendo, si no, si vas muy rápido, si vas muy despacio. No hay feedback. No hay feedback. Y eso, vamos, al menos yo lo he notado muchísimo. Pero yo creo que lo has hecho fantástico, ¿eh? Que yo he visto tu vídeo. He tenido problemas técnicos con el Teams. Ah, qué curioso. Nunca me lo hubiese imaginado. Pero bueno. Vale, pues nada. Vamos allá. Voy a dejar de compartir esta imagen. Voy a venir a Teams. Vamos a poner el vídeo que lo tengo aquí preparado. Y espero que os guste. Sí. Y luego por aquí lo que más utilizo, que es LinkedIn, al final. Yo creo que es lo que más usamos todos en este sector. Eso es, sí. Pero no te vas, ¿no? No, no. Me quedo, me quedo. Por si acaso alguien quiere. Vale, genial. Tú lo puedes ir poniendo. Y al final tendremos un ratito para preguntas y debate. Voy a ello, ¿eh? Hola, muy buenos días a todos. Y bienvenidos a este sexto evento online, Anfitrionas. Hablemos de tecnología con Women for Technical Talkers, que se celebra los días 10 y 11 de noviembre. Muchísimas gracias a la organización por invitarme a esta charla. En primer lugar, agradecer a los patrocinadores, que son todos estos de aquí, que han hecho posible el evento. Mi nombre es Andrea Velasco y vengo a hablar sobre IoT y Power Platform, el futuro industrial. Hola, que yo creo que va a ser la combinación ganadora para los próximos años. Primero, os voy a dar una pequeña introducción sobre qué es el IoT, qué es Power Platform y por qué creo que son dos elementos que encajan tan bien. Y después os mostraré una pequeña demo de un proceso industrial. Historia. Brevemente. Año 1784. Primera gran revolución industrial. La economía pasa de basarse en la agricultura y artesanía a poder producir a gran escala. El evento más importante en ese periodo. Máquina de vapor. Aproximadamente en el 1870, segunda revolución industrial, se suceden avances en siderurgia, industria química. En el año 1969, se produce la tercera revolución industrial o también llamada revolución digital. Automatización, informática, electrónica. Hoy en día, nos encontramos en la cuarta revolución industrial o industria 4.0. Ahora bien, ¿qué es la industria 4.0? Fábricas inteligentes y eficientes. Esta es robots autónomos, big data, realidad ambientada, ciberseguridad. Y, por ejemplo, el IoT, que es el Internet de las cosas. Es el tema en el que vamos a profundizar un poco hoy. El IoT, que podemos decir de él, forma en la que objetos se comunican entre sí y con nosotros a través de Internet. Como veis en este dibujito que hay aquí al fondo, vemos la casa conectada con el coche, con la lavadora, con el ordenador. Power Platform versus Scala. Hoy, bueno, hemos venido a hablar sobre Power Platform, pero me gustaría introduciros un poco en el concepto de Scala. Un Scala no es más que una interfaz con la que un usuario puede interactuar, leer y escribir datos en un sistema. Es de origen industrial, es algo que se utiliza en grandes fábricas, etc. Estos sistemas tienen una desventaja. Bueno, tienen varias respecto a Power Platform. Coste inicial muy elevado. La personalización tiene que ser muy alta. Grandes requerimientos técnicos para desarrollarlos. Una escalabilidad limitada. Son muy costosos. Y, como podéis observar en el dibujo de abajo, de color gris, la interfaz gráfica tampoco es muy bonita. Entonces, ¿qué ventaja nos ofrece Power Platform? Frente a un Scala tradicional, coste y desarrollo bajo. No requiere conocimientos técnicos. Actualizaciones muy baratas. Gran escalabilidad. Y un manejo muy sencillo de la plataforma. Para la demo que os vengo a mostrar hoy, os voy a contar un poco de la estructura que va a seguir. Vamos a ver un sistema Scala con una simulación de una planta industrial, hecho con una Power App. De fondo, vamos a ver la Power App. Va a ser como esta simulación de Scala, lo que os comentaba. Y vamos a ver también cómo, en tiempo real, esta Power App interactúa con un Power BI. Que nos va a mostrar datos de esta fábrica, un poco en streaming. ¿Cómo vamos a montar todo este sistema? De izquierda a derecha, vamos a partir desde la máquina. Que mediante algún protocolo de comunicación vamos a conectar con un servidor intermedio. Mediante MQTT, bueno, hay un montón de protocolos. Y posteriormente, mediante REST API, lo vamos a comunicar con Power Platform. Por un lado, lo vamos a comunicar directamente con Power BI. Vamos a mandar solicitudes post con REST API a Power BI. Y por otro lado, mediante un conector personalizado, vamos a conectarnos a la Power App. Y vamos a enviar y a recibir información. La parte de Power BI va a ser, bueno, al lado izquierdo vamos a ver datos en tiempo real obtenidos de temperatura, velocidad y el último estado registrado del sistema. Y a la derecha, una gráfica con todo el histórico. Arriba de temperatura y abajo de velocidad. La demo va a tener esta pinta, ¿no? Es una simple canvas con varios botones. Y como podéis ver en estos recuadritos blancos, son iconos de Power BI. Donde vamos a ver en tiempo real esos datos. Voy a dejar de compartiros la presentación. Voy a mostraros lo que sería ya la Power BI. Vale, lo que os voy a mostrar en esta Power BI no es más que un proceso industrial. De llenado de botes de mermelada. Es un proceso por el que en esta cinta de aquí van a pasar diferentes botes, van a recibir la mermelada y van a entrar a la caja. Como podéis ver, en estos recuadritos blancos estamos observando el estado actual de esta planta mediante Power BI, mediante tiles de Power BI. Si veis estos cuadros, bueno, se van actualizando en tiempo real, ¿no? Vemos la temperatura de la planta que va variando, cómo variaría una temperatura real de una planta. La velocidad de la cinta, que es esta de aquí, que ahora mismo son 0 metros segundo. Y el estado del sistema de la máquina que está parada. Voy a mostraros lo que sería el proceso completo de llenado, ¿no? De estos botecitos. Ahora lo que vamos a ver es cómo el botecito se acerca por aquí, pasa por la estación de llenado, va a quedar debajo. Va a entrar la mermelada, va a pasar por una máquina de etiquetado. Vamos a ver cómo llega. Si os fijáis, estamos viendo en tiempo real la velocidad de la cinta, que va a ser aproximadamente un metro por segundo. Ya vemos que el bote ha sido etiquetado y caerá la caja. Si os fijáis, el estado es en marcha. La máquina está en marcha, la temperatura, bueno, siempre está actualizándose. Podemos parar el sistema. Fijaos que se actualiza muy rápido Power BI. Y podemos continuar otra vez. Hasta que llegue a la caja. ¿Cómo hemos hecho este sistema? Os preguntaréis. Si volvemos al dibujo de la presentación. Tenemos la Power App, que es de lo que os acabo de enseñar ahora mismo. Vamos a empezar por el conector personalizado. Vamos a irnos al entorno de Power Platform. Conectores personalizados. Y bueno, crearíamos un conector personalizado. Le diríamos la IP a la que debe conectarse, el protocolo. En este caso yo le he dicho que se conecte mediante una puerta de enlace de datos local, porque estoy utilizando un servidor en local. Un servidor, bueno, donde ejecuto la puerta de enlace, donde ejecuto esta conexión con el aplicativo que recoge los datos, etc., en local. Entonces, añadiríamos las definiciones, GET y POST. Y podríamos probar. Si, bueno, os voy a enseñar un poco el SOAR. Esta sería la IP del ordenador. Es una IP dinámica en mi caso, así que esta no se va a mantener. Y las dos llamadas que utilizaríamos, un GET y un POST. ¿Qué haría el GET? Este GET 3API lo único que haría es recoger el último dato del servidor. Si operamos, vemos que nos dice que el último estado es parada. Y si nos fijamos aquí, está parada. Si le decimos que está en marcha, estamos enviando dato. Fijaos que el estado está en marcha. Y si venimos aquí, en unos breves instantes, veremos que el estado es en marcha. Bueno, le vamos a volver a decir que es parada. No queremos romper el sistema. Vamos a ver si se actualiza aquí. Ahí está. Una vez tenemos el conector personalizado, podemos irnos a la aplicación y hacerle peticiones. En mi caso, yo le estoy diciendo que cuando se pulsa el botón, me realice la opción POST y me mande un estado en marcha. Ahora bien, la parte de Power BI. Vale, la parte de Power BI. Son estas gráficas de aquí que no son más que, dentro de un área de trabajo, unos paneles en streaming. ¿Cómo podríamos obtener esto? ¿Y cómo podríamos hacer esta interacción con el dato en tiempo real? Necesitamos un área de trabajo. Necesitamos un área de trabajo. Yo, en mi caso, la he llamado TEST. Crearíamos un conjunto de datos en streaming de tipo API. Le damos un nombre, lo vamos a llamar GOMENFORT TECNICAL TALKS y valores. Le vamos a decir que va a ser una temperatura. Va a ser un tipo número, una velocidad, que va a ser un tipo número también, un estado, que va a ser un tipo texto. Fijaos en el formato que tenemos aquí. Para poder analizar los datos y poder utilizar este conjunto de datos en streaming en un Power BI normal, en un Power BI tipo desktop, necesitamos activar, muy importante, el historial de datos. Una vez hemos activado el historial de datos, creamos este conjunto de datos en tiempo real. Y tenemos aquí una URL de inserción que es a la que tendremos que enviar los datos desde nuestro servidor con este formato. Este formato es el que va a entender Power BI. Listo. Una vez hecho esto, podríamos irnos a Power BI. Crearíamos un informe nuevo y le diríamos obtener datos. ¿De dónde? De un conjunto de datos de Power BI. Si os fijáis, aquí ya me sale este origen de datos nuevo que he creado, WOMENFORT TECNICAL TALKS, y nos conectaríamos. Una vez nos hemos conectado, tenemos una tabla aquí que se llama REALTIME DATA, donde obtenemos estas columnas de estado, temperatura y velocidad. Yo tengo aquí ya creado un Power BI de test, donde he creado unas medidas para obtener el último dato de, por ejemplo, velocidad, donde le he dicho que me seleccione la columna de velocidad del origen de datos y me traiga simplemente el último registro, que sería este. Aquí nada, simplemente es una tabla donde he cogido velocidad, temperatura y el timestamp, el instante en el que se creó este registro, para ver que los datos están bien. Una vez hemos hecho todo esto, debemos publicar el informe en nuestro área, en el área seleccionada, en este caso es el área de test, y una vez hemos publicado el informe en el área de test, lo tenemos aquí creado. Si nos vamos a él, podemos ver aquí todos los iconos que teníamos en el informe de esto. Ahora lo que tendríamos que hacer es anclar, fijaos que he pinchado en el mosaico y le he dicho anclar visualización. Seleccionaríamos un panel existente y le diríamos que es el panel de IOT y simplemente anclaríamos. Si vamos al panel, como podéis observar, se ha añadido un nuevo mosaico, aparte de los que ya teníamos aquí creados. Le vamos a quitar, porque bueno, ya existe y está aquí. Ahora nos iríamos a Power Apps, insertaríamos un icono de Power BI, y le diríamos que el área de trabajo es el de tipo test, qué panel sería el de IOT y qué mosaico, última velocidad, por ejemplo. Y estaríamos obteniendo la última velocidad. Vamos a cambiarlo, si queréis, por el de última temperatura, para que veamos que el cambio se hace dinámico. Fijaos que el cambio se está haciendo instantáneo. Os voy a enseñar, ya que estamos aquí, otra de las funcionalidades de esta Power Apps, que sería simplemente ejecutar procesos cortos. En este caso sería traer la botella, donde nos traería la botella a la parte de llenado. Se toma su tiempo. Y una vez la botella está en la parte de llenado, el estado pasa a parada, llenaríamos la botella. Y el estado sería llenado. Una vez finalizado, vuelve a estado parada. Y nada, esto sería todo. Bueno, y de nuevo nada, gracias a los patrocinadores por el apoyo. Y si tenéis alguna pregunta, podéis preguntarme ahora. Muchísimas gracias a todos. Pues, de nuevo, estupenda formación. ¿Qué tal? ¿Qué os ha parecido? Yo, ¿cómo es esto las películas que te dejan verlas antes? La preview, ¿no? O lo que sea. Un tráiler. Eso es. Pues yo ya había tenido el acceso premium a este vídeo de Andrea. Y la verdad es que nunca había pensado en esta aplicación de las Power Apps. También porque no me pilla cerca el mundo industrial, pero me ha parecido una pasada lo que puede llegar a hacerse con los elementos de la Power Platform. Y luego, muy bien explicado, porque al principio también para ir entrando, pues, ibas despacito, poco a poco, dando las bases. Se ha apuntado, me ha gustado mucho la definición y la foto que has puesto de IoT, ¿sabes? Corta, corta, directa, fácil, fácil, muy bien. Y luego la explicación, yo la he visto, la he visto brutal, como dice Elisa, sí. Gracias, gracias Elisa. Marina, estás sin habla. Me he quedado sin palabras. Me ha gustado muchísimo. Además, me gusta mucho ese aterrizaje en la aplicación, hacer una muestra visual de cómo se está reproduciendo en la vida real ese rellenado de frascos. No sé, me parece que son esos detalles, se podría presentar de otra manera, se podría dar el dato simplemente. Pero el hecho de que se aplique de esa forma, a mí me ha gustado mucho y al final es cuidar el detalle y la verdad es que me ha parecido muy interesante. Como has dicho, Yolanda, yo tampoco estoy muy cerca al mundo industrial, bueno, ni mucho ni poco, pero cerca. No hay relación en ese sentido, pero sí que es algo que me parece súper interesante, pues, cómo aterrizar el que cualquiera pueda ver el estado de esa maquinaria y de esa producción desde una aplicación súper visual, súper directa, súper clara, una maravilla, la verdad. Sí, en comparación con el modelo que nos mostrabas, no voy a recortar el nombre, Skada, ¿puede ser? ¿Lo digo bien? Sí, un Skada industrial. Pues, imagínate el usuario de ese Skada que puede utilizar esta aplicación que nos ha mostrado Andrea, pues, también para él es un antes y un después. A mí lo que me gusta mucho de esto es que, bueno, lo hemos visto en un ámbito quizá industrial de una planta, al final tú estás en tu casa, tienes cuatro o cinco sensores puestos por ahí, sensores inteligentes, no os hablo de sensores de una fábrica, la típica cámara que tienes en tu casa o la calefacción, un sensor de temperatura, cualquier cosa, es aplicable, o sea, es algo que puedes aterrizar en tu casa, no necesitas irte a una fábrica con una gran producción. Es súper interesante porque, y es una vivencia totalmente personal, ayer, bueno, por ponernos en contexto, me gusta mucho coser la máquina y me relaja mucho, ¿vale? Entonces, una de mis formas de desconectar del mundo es coser. Y anoche estaba cosiendo porque tenía que hacer un regalo para una amiga que tengo ahí una fiesta y siempre me dejo todo para el último momento y tenía frío. Y yo estaba pensando, si yo ahora me tengo que levantar a programar el termostato, que entiendo lo justo y lo necesario porque no es precisamente fácil. Digo, ¿cómo me gustaría que en mi casa pudiese captar mis sensores en el frío y activar automáticamente la calefacción? Esto yo anoche y sola en mi casa pensando que, híjolín, lo que vas a decir ahora ya ha sido como... Es verdad, qué bueno. Es que en verdad no es tan locura, pues tendría que ser una serie de sensores, o sea, hay una tecnología de por medio, pero sería totalmente factible y aplicable que el termostato tuviese una capacidad mucho más delicada de interpretar y no ponerle, oye, pues se activa a los 17 y se desactiva a los 20. Sí, pero es que hay veces que yo con 20 estoy bien y porque estoy haciendo cosas y hay otros que con 20 estoy parada e igual un gradito más me vendría bien. Entonces me parece como súper interesante. Sí, al final ahora mismo los sensores se venden súper, súper, súper inteligentes, o sea, saben más que nosotros ya y tienen un potencial de conexión increíble. O sea, ya tienen casi que hasta una conexión directa con Power Platform. Bueno, no directa, pero haciendo un par de cosas que lo conectas. Eso es. Qué guay. Y al final, no, no, se pueden, bueno, pues como habéis visto, esto solamente era Power Apps y Power BI, pero es que podemos tener de por medio un Power Automate que nos mande actualizaciones, avisos, SMS, que mande directamente, oye, has llegado a esa temperatura, actívate, manda algo. Claro, está Marina ahí cosiendo, darle a un botón del push y decirle que se vaya bajando o se vaya subiendo según lo que necesitemos en cada momento. Hoy ha sido maravilloso porque no es parada, en el momento que estás ahí concentrada, no quieres dejar lo que estás haciendo y levantarte a... Ya no está marcado por donde tienes que seguir cosiendo, o sea, que lo estoy contando con un hito la tal, pero cuando te pones a coser, yo preferiría que no me molestase nadie porque es que en ese momento no es tipo otra cosa que no sea centrarme en lo que estoy haciendo. Claro, y además de eso se trata, estás dejando la mente en blanco un poco o concentrada en una única cosa para descansarla, sí. Totalmente. Genial. ¿Y qué te iba a decir? Ah, nos pusiste el link, ¿verdad, Andrea? Ay, no sé si he llegado a enviarlo. No. Vale. Por el chat no. Por eso. Y vas a dar una sesión... Sí. En breve, allí en Cantabria o ya la siguiente va a ser con las Watt en junio. De momento en Cantabria no he pensado nada porque me gustaría hacer algo nuevo si doy otra, pero vamos, que la de las Watt es algo que he estado pensando muy sencillamente. No, no, es que ya te hemos apuntado. Ah, bueno, pues ya está. No tienes poder de decisión, ya lo siento. Vaya, pues ya está, decidido. Genial. Y ya sabes si quieres comentar con tus compañeras, porque yo conocía más chicas allí, ¿verdad? Que estaban contigo el día del Big Summit. No sé si has animado alguna hoy. Sí, bueno, Paula, de hecho, está aquí. Creo que sí, ¿no? No se ha podido conectar. Lo que pasa es que está aquí en incógnito. Ah, vale. Pues para la próxima también queremos charla. Yo también lo espero. Paula, pronúnciate. Sí, sí, Paula. El Procode, porque a Paula además le gusta muchísimo todo el tema, pues, como decía mi tocada y Andrea antes, ¿no? El tema del Procode y eso. Es una experta. Ah, muy bien. Mira, aquí está. Por aquí estamos. Súper interesante. Carita sonriente. Di que sí. Apoyando a tu compañera. No sé si trabajáis juntas o os conocéis del Power Platform. No, no, trabajamos juntas. Ah, trabajáis juntas. Pues nada. Ahí, a machacar, a insistir para que esté también presencial en junio. Pues sí. A ver si la convencemos. Sí, yo creo que sí. Además que cualquier cosa que necesitéis, volvemos a comentar que se trata What Women for Technical Talks, de apoyar la presencia femenina de cada vez más mujeres en charlas técnicas. Entonces, en el camino, pues, todas las integrantes del grupo tratamos de ayudarnos unas a otras y las que sois más nuevitas, pues, no dudéis en pedir ayuda y así es como lo hacemos. Mira, de hecho, estaba pensando yo, yo hacía de público para gente a lo mejor que estaba más insegura, que era su primera vez, que estaba nerviosa, pues, hala, venga, quedamos en Teams y yo soy como que soy tu público y te voy diciendo o vas probando, etcétera, etcétera. O sea que ninguna molestia. Es un trabajo importante. Necesitáis ayuda. Gracias. Gracias, Andrea. Así que genial. Marina, agradecer a Andrea, ¿verdad? Por supuesto. Mil gracias por estar aquí, por contarnos esos casos y a ver si podemos empezar también a aterrizarnos todas estas ideas y aplicarlas también en nuestro día a día. Pero ha sido una pasada, la verdad. Y mil gracias por contarnos y compartir. Sí, muchísimas gracias.